¿Qué es la Policía Nacional? En la zona rural, que es importante hoy, vamos también para Guaramito a inaugurar los juegos veredales, que es importante también traerle a ellos deporte, cultura, recreación y poco a poco vamos avanzando a recuperar esos ocho años que se perdieron en las dos administraciones anteriores.